La Escuela Primaria Urbana Lázaro Cárdenas, turno matutino de esta ciudad, en su larga tarea de preparar alumnos sobresalientes, cumple con un compromiso más y a la vez nos cita para esta clausura de curso 2007-2013. Contamos con el contador Ediverto Tavares Cisneros, presidente municipal constitucional de Atoyac de Álvarez, y en su representación tenemos al licenciado Guillermo Ortega Cisneros, secretario particular del presidente municipal, para lo cual pido un fuerte aplauso. Como invitada tenemos a la profesora Verónica Calderón Ignorosa, supervisora de la zona escolar 075, y en su representación contamos con el profesor Rodrigo Guevara Barajas. Siguiendo el orden tenemos al profesor Salvador Ríos Salas, regidor de Educación del H. Ayuntamiento Municipal, y en su representación la profesora Griselda Tapia Lobato. No podría faltar la presencia del profesor Teléforo Ramírez Castro, director de la Escuela Primaria Urbana Lázaro Cárdenas. Contamos también con el licenciado Carmelo Díaz Robles, ex alumno de esta institución educativa, para lo cual pido un fuerte aplauso. Por igualmente tenemos al licenciado Pablo César Solís Navar, ex alumno de esta institución educativa, y por igual pedimos un fuerte y caloroso aplauso. honorables miembros del presidio que nos acompañan, padres de familia, jóvenes alumnos, personal docente. Hoy es un día muy importante para mí, pues tengo la oportunidad de volver a esta, la que fue mi escuela, a esta, la que fue mi casa, durante mucho tiempo. Agradezco la oportunidad que me dio nuestro presidente municipal, contador Ediberto Tavares, pues de poderle representar en este evento tan significativo para muchas familias de esta cabecera municipal. Por estas aulas, un servidor recibió la instrucción de muy buena calidad por parte de grandes hombres y mujeres comprometidos con México, y de quienes algunos todavía andan por aquí. Saludo con afecto a mi amigo el profesor Telesboro, que ya era director cuando yo estaba en esa institución, y a mi amigo el profesor Miguel, que nos acompaña en el presidio, y que me aguantó tantas travesuras durante tanto tiempo. Recuerdo a algunos de mis maestros en esta escuela, con cariño recuerdo a la maestra Cecilia, a la maestra Antonia, al profe Isaías, y muchos compañeros, y muchos hijos de esta institución que le ha dado a la sociedad, muchos de ellos, quienes han ocupado puestos de relevancia por aquí en el presidio, y juntamos con la presencia de nuestro amigo, el licenciado Pablo César. Y hoy, una nueva generación de jóvenes mexicanos culmina esta importante etapa en su vida, y hoy también termina la primera parte de los cimientos que construirán su futuro, como hombres de bien, como personas, como hombres, mujeres, que darán aún más un futuro más grande, más prometedor para nuestro México. El presidente municipal, Ediberto Tavares Cisneros, les envía un cordial saludo, y felicita a todos los alumnos, y sobre todo a sus padres, por el esfuerzo y dedicación y esmero con el que guían a sus hijos por el camino del bien. A petición de nuestros amigos, el profesor Telésforo y el profesor Omar, el presidente municipal, Ediberto Tavares, hoy, hace el compromiso de culminar esta construcción que servirá como el comedor de esta noble institución. Nos comprometemos a realizar toda la gestión que sea necesaria para poder rehabilitar el área de los salones que está en la parte posterior de esta escuela, que, que la verdad, por la mañana que la recorrí, sí, sí está muy deteriorada. De manera personal, felicito, felicito a estos jóvenes que, que hoy, hoy culminan esta etapa, y reconozco, y me da mucho gusto ver que la escuela se sigue distinguiendo durante muchas otras, por obtener buenas posiciones en los concursos de aprovechamiento. Es muy grato saber que, aún, a pesar de tantas adversidades, los maestros siguen haciendo su noble labor de muy buena manera. Padres de familia, muchas felicidades, de veras, muchas felicidades. Hoy es un día muy importante para ustedes que este día nunca jamás lo olvidarán. Muchas gracias, señores. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con el permiso del presidente de honor, vengo en representación de la profesora Verónica Calderón Ignorosa, supervisora escolar de la zona 075, con cabecera, en esta ciudad. Es para mí un honor representarla. Antes, de haber por clausulado estos trabajos de este ciclo escolar, me voy a permitir expresarle mi reconocimiento a todos los padres de familia que han hecho posible que sus hijos terminen en este ciclo escolar, en la generación 2007-2013. Mi reconocimiento, como decía a mis compañeros maestros, porque sé que en esa institución están haciendo un trabajo profesional, como lo demanda la sociedad y la colonia donde se encuentra esa institución. Dicho pues, me voy a permitir hacer el acto de clausura en este ciclo escolar, siendo las 10-20 minutos a nombre de la Secretaría de Educación Guerrero, a nombre de la coordinación regional con sede en Tepa de Galeana, a nombre de la Supervisión Escolar 075, declaro formalmente clausurados los trabajos en esta institución y en la maravilla, niños o jóvenes, que hoy terminan. Gracias. 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 Gracias.